La Universidad de Defensa de Honduras inicia las actividades académicas 2017-2018 con la inauguración de la segunda maestría en Comando y Estado Mayor, en la cual participan 30 señores oficiales del curso de Comando y Estado Mayor número 29, tres de ellos de Países Amigos. Este día estamos realizando esta ceremonia en las instalaciones de la Universidad de la Defensa de Honduras y como parte del plan de estudios que tiene la Escuela de Comando y Estado Mayor para darle inicio formal al aspecto académico y al programa académico que se va a desarrollar en lo que es la maestría de Comando y Estado Mayor, que anteriormente, previo a que fuera reconocido debido a la incorporación de la Universidad de la Defensa en nuestro sistema educativo superior, era el curso de Comando y Estado Mayor convertido ahora en una maestría. Este es un elemento sumamente importante de rescatar por cuanto es un avance también importante en el sistema educativo de las Fuerzas Armadas. La maestría tiene una duración de 18 meses. Durante este tiempo se capacitará al personal de oficiales en funciones de Estado Mayor, Comando de Unidades y Grandes Unidades de acuerdo a las nuevas exigencias mundiales. Estamos inaugurando este día la maestría número 2 en Comando y Estado Mayor. Tenemos 28 alumnos nacionales, 3 extranjeros, ¿verdad?, de Taiwán, Nicaragua y República Dominicana. Son 18 meses los que vamos a estar trabajando el nivel superior con esta maestría y esperamos que al final sea un éxito. Esta maestría está dirigida directamente a oficiales del grado de mayor en Fuerzas Armadas y similares, ¿verdad?, en los diferentes campos. Y van a tocar temas bastante importantes como la estrategia geopolítica, arte operacional, el cual pues los va a capacitar para poder llegar a ocupar los cargos en los estados mayores, en las planas mayores de las unidades y grandes unidades, donde el mande los designe con una seguridad que van a poder desempeñarse y poder desenvolverse en las diferentes situaciones que puedan encontrarse ya en un futuro cercano. Ah, sí, desde luego un nuevo reto. Y como siempre, pues agradecer al mando por la preocupación de prepararnos, de preparar a sus oficiales y preparar al personal de las Fuerzas Armadas en todos los niveles. Y como usted dice, puede decir, nuevas expectativas. Usted sabe que esto abre nuevas puertas para un oficial que está motivado, para un oficial que siempre tiene las esperanzas de seguir escalando nuevas posiciones para servir de mejor manera dentro de esta institución. 18 meses, que parecen largos, pero realmente cuando uno entra al camino del conocimiento, 18 meses, a medida va avanzando el tiempo, se van haciendo pocos en realidad. La educación en los miembros de las Fuerzas Armadas es fundamental, ya que sobre este aspecto descansa el proceso evolutivo institucional, con el objetivo de contribuir al desarrollo y seguridad nacional del país. Con imágenes de Orlando, David Aguilar informó para proyecciones militares, Yajari Díaz.